Good All Games, o también conocida como GOG, es una plataforma dedicada a la venta y distribución de videojuegos. Principalmente está enfocada y más orientada en juegos antiguos, donde incluso podemos encontrar la venta hasta juegos en DOS. El principal punto fuerte de GOG es que los juegos a la venta no tienen DRM, esos aplicativos que tratan de proteger a los juegos, pero a la final les termina siendo más pesado o boogieando el juego. El DRM más conocido es el software llamado de Nubo. Bueno, los juegos a la venta en GOG no incluyen nada de eso, y además una de las cosas que me gusta de esta plataforma es que los juegos por lo general suelen incluir material extra incluido a dicho juego, como por ejemplo bandas sonoras, wallpapers, avatars, manuales y todas esas exquisiteces que incluso suelen incluirla en los juegos que suelen darlo de forma gratuita. Porque sí, en GOG también regalan juegos, y es por eso que acá les traigo un tutorial sobre cómo crear una cuenta en GOG y cómo reclamar los juegos gratis. Como siempre les digo, Tinicio siempre les recomiendo el usar el navegador Chrome para registrarse, pero si tiene algún error con ese, entonces usar Edge, Brave o si no Firefox. De la misma manera les recomiendo usar una cuenta Gmail para registrarse, así recibirán los mensajes más rápido. Entonces, empecemos entrando a la página de GOG, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. La dirección es bastante simple la verdad, GOG.com. Espero que no tengan dificultades con el inglés, porque lamentablemente la página no está en español. Pero si saben inglés, menos que Oscar del Portal sobre la Fidelidad, Tranquis, que aquí los ayudo. Solo tómeme la mano y síganme. Nos vamos acá donde dice Singing, dejamos el puntero del mouse un momento, y de este menú desplegable que sale nos vamos acá donde dice Create Account y le damos clic a ese botón. Esperamos a que cargue un momento y nos aparecerá una ventana emergente para empezar a registrar una cuenta nueva. Acá donde dice Username es nuestro nombre de usuario. Vamos a escribir un nombre de usuario sin espacios ni caracteres especiales. A ver, el mío va a ser... Alexander. Vamos a abrir un blog de notas para copiar y pegar esto. Lo acomodaremos por acá. Ahora, lo siguiente que haremos será acá abajo poner nuestro correo. Lo vamos a copiar y pegar en el blog. Algo muy importante que quiero mencionarles, es que si bien es cierto que registrarnos no nos va a pedir que verifiquemos nuestro correo como en Steam, pero GOC siempre va a mandarnos mensajes de código de seguridad cuando iniciemos sesión. Dichos mensajes van a este correo que nos estamos registrando. Así que si ponen cualquier correo al que no tengan acceso, entonces pueden dar por perdida su cuenta. Esto lo digo para que no vayan a poner un correo falso o al azar pongan uno al que tengan acceso. Bien, ahora nuestra contraseña. Que ya saben por seguridad debe tener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. A ver. Lo copiamos y pegamos. Ya estamos listos, pero siempre es bueno leer la política de privacidad y términos de servicio. Leer todo esto. Luego todo esto para el captcha. Y esto para la cuenta de GOG. Hay personas que esto de los datos personales es tan importante como ver a su ex feliz. Bueno, cada quien con sus cosas. Bueno, nos vamos de regreso. Y con todo de acuerdo, procedemos a darle este tremendo botón verde que hice sin app now para continuar con el registro. Si no saben inglés, los ayudo. Este botón es para registrarse con Facebook. Y acá más abajo, es para iniciar sesión con una cuenta que ya se han registrado. Ya acá entrarían luego de que completemos el registro y quieran iniciar sesión en otra computadora. Por ahora, continuemos con el registro. Y listo. Y listo. Así de rápido y sencillo, hemos registrado una nueva cuenta en GOG. Como podemos ver acá arriba, ya estamos logueados automáticamente. No nos piden nombre ni país ni nada de esas cosas que suelen hacer largos los registros como ya vimos en otras páginas. Bien. A este punto ya tenemos registrada nuestra cuenta nueva. Y acá abajo, podemos ver que tenemos oferta bienvenida con precios rebajados de algunos juegos. Lo bueno de GOG es que no necesitamos instalar su launcher para poder rescatar los juegos que podamos conseguir gratis. O los que compremos en su página. Pero sí les recomiendo bajarlo e instalarlo para tener mejor organizada nuestra biblioteca de juegos y los extras que suelen incluir los juegos. Así que para instalar GOG Galaxy, el launcher de GOG, bajamos un poco y veremos este enlace que dice The New GOG Galaxy 2.0. Acá le damos clic. Ahora, acá adentro, esperamos a que cargue la página. Y le damos clic a este tremendo botón que dice Download GOG Galaxy 2.0. Esperamos a que termine de bajar el instalador y lo abrimos. Yo ya lo tengo instalado. Veamos si se puede instalar normalmente. Pero para instalarlo, es tan simple como darle sí a todo. Me adelantaría la pregunta que seguramente pueden hacer de que si instalar GOG Galaxy es seguro y sí, sí lo es. Obviamente, siempre y cuando lo consigan de acá de la página oficial. Que si lo bajan de otros lugares que ya saben a cuáles me refiero, entonces no puedo asegurarles nada. Ya estamos acá. Le damos Next a todo. Y en caso de que no salga alguna alerta de seguridad de Windows por instalar el programa, le damos así. Aceptamos esto, que son los acuerdos de la licencia de usuario. Igual, ya saben que si les importa sus datos personales, lean todo esto. Le damos a Next. Y dejamos esto activado para que se cree un acceso directo en nuestro escritorio. Seguimos con Next. Y lo más seguro es que acá les pida que seleccionen una ruta de instalación. Como yo ya tenía instalado GOG Galaxy por Cyberpunk, entonces va a instalarse en la carpeta donde ya estaba instalado. Una vez que terminó de instalarse, dejamos marcada esta opción para que se lance el launcher al salir de esta pantalla de instalación. Bien, ahora ponemos nuestro email. Y ahora nuestra contraseña. Y ahora le damos al botón de Login Now. Ya saben que si le da error en los datos, entonces escriben manualmente, letra por letra. Y se fijan que no hay espacios delante ni detrás del texto. Acá abajo, es para que inicie sesión con su cuenta Facebook. Acá para que reseten el password si no lo recuerdan. Y acá para que registren una cuenta nueva. Bien, sigamos con lo nuestro que es iniciar sesión. Y listo, con esto hemos aprendido a crear una cuenta GOG. Instalar el launcher GOG Galaxy e iniciar sesión en nuestra cuenta GOG. Es bastante interesante este launcher, la verdad. Desde acá podemos ver los juegos instalados, comprar rápidamente los juegos y… en fin. Ya que estamos acá, les voy a enseñar rápidamente cómo agregar los juegos gratis en GOG. Para esto nos vamos a la página de GOG. Le damos acá a buscar todos los juegos. Y ponemos el precio del rango de los juegos en 0 de un lado y 0 de este otro lado. Y como ven acá, aparecen tanto demos como juegos que están gratis. Es cuestión de que se pongan a buscar cuál les interesa. En nuestro caso vamos a tomar postal, un clásico de los clásicos. Le hacemos clic y por acá abajo nos dicen las cosas que incluye gratis. Está el manual, los fondos de pantalla y avatars. Bueno, entonces nos vamos arriba y le damos al botón verde que dice INTO CART. Ahora le damos a CHECK IT NOW. Acá como pueden ver, el pago es de 0 dólares. Le damos clic al botón verde que dice PAY FOR YOUR ORDER NOW. Y listo, con esto hemos agregado el juego a nuestra cuenta. Si le damos clic acá, nos llevará directamente a la página de descarga del juego. Le damos clic acá a VIEW THE LAUNCE y nos muestra todas las posibilidades de descarga. Eso es lo bueno de GOG. Que puedes descargarlo una vez directo al PC sin pasar por el launcher. Pero como tenemos instalado el launcher, para tener todo organizado, nos vamos para allá. Acá rápidamente ya aparece bajo juegos que poseemos. Y al darle clic, podemos ver desde los logros, hasta estadísticas de tiempo del juego. Y bueno, en extra vemos las cosas ricotonas que tiene contenido agregado. De todo esto, a ver, voy a descargar el avatar que pesa menos. Bien, esto descargó rápido. Y para ver el contenido, nos vamos acá en el icono. Este en forma de carpeta, al que le damos clic. Extraemos esto acá mismo. Y como pueden ver acá, está el contenido extra del avatar. Todo rápido, fácil, simple y sencillo. Y bueno, eso sería todo en este video. Que si les fue de utilidad, les agradecería mucho que dejen su sabroso like y se suscriban al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!